Muy buenas tardes amigos, un simple biker estrenando una pequeña moto que me acabo de comprar Ay no, tenia rato queriendo una, decisiones, decisiones, realmente no me decidí por ninguna de las que estaba viendo Estaba tomando la decisión entre una Vistrom 250, una Himalayan 400, estaba viendo también la posibilidad de una Honda XR-E como Chihuas Pero, al final de cuentas decidí por... Itálica VX250 2021 ¿Por qué? Obviamente precio, comodidad y equipamiento Esta moto lo trae todo, ya aproveché una oferta de Liverpool, no fue la de buen fin, fue una oferta un poquito antes del buen fin Salió aproximadamente 64 la moto, yo sé que estaba 59 o 60, pues quítale un peso, 60 en el buen fin Cualquier manera la moto ya la tengo aquí, ya la estaba manejando un rato, así que ahorita lo que vamos a hacer es conocerla Platicar sobre ella, mis experiencias, lo que sí te puedo decir desde ahorita es que este corte de los espejos Es lo peor que pudo haber hecho, porque ya no ves los carros atrás Y no lo puedes girar mucho por abajo, muy poquito Entonces te quita la visibilidad También duros Pero sí, esta moto me va a dar mucha alegría, ya me está dando algo de alegría Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un poquito Pues, algunas tomas aquí y allá Para que ustedes vean un pequeño videito, antes de que termine este video Como que dice un... hasta me va a parecer como si fuera una promoción itálica Pero no, realmente es un video de como yo introduzco esta moto Esta nueva moto a este canal, así que vámonos Ah, esta motita se siente bien Obviamente no tiene nada que ver la potencia comparada con la Vulcan Pues que la Vulcan es su motor 1500, es chopper Está hecha para andar a altas velocidades sin problema alguno Sin embargo, en esta moto no se siente tan mal Por ejemplo, bueno, ya voy en sexta, ¿no? No la quiero forzar por los asentamientos Estoy tratando de mantenerlo 5000 revoluciones o menos Y ahorita vengo a 90, yo sé que los medidores no andan bien Así que vamos a decir que andamos un 85, ¿no? Un 80, 85, diríamos que 85 Entonces no está mal, se siente bien, se siente a gusto En la terracería se siente bastante aceptable Yo creo que es una buena decisión Aquí realmente vamos a dejar la otra moto aparte No la vamos a usar en el canal Si acaso viene un evento Este evento se llama la semana del biker O la semana de la moto, perdón Que es en Mazatlán, Sinaloa El siguiente año quiero ir para allá Probablemente vaya Vamos a buscar la manera de que esta motito se vaya con nosotros ¿Por qué? Porque pues para eso la compré Para viajar, meterme en terracería Meterme en carreteras de baja calidad Que el costo no sea muy alto Y pues, no sé, me gusta, me gusta Siempre que veo así una doble pupósito Una tipo adventure Y ahora pues acabo de conseguir algo que Pues vamos a decir Busca entrar a ese tipo de segmento A ese tipo de categoría Aunque pues muchos ya sabemos que Pues no No es del todo Doble propósito No es del todo adventure Pero nos va a dar algo de alegría Algo que sí es que Ahorita llevo 80 kilómetros recorridos Y es por eso que no la puedo No la puedo No le puedo exigir mucho a la moto ¿Por qué? Porque si le exijo mucho Pues puedo causarle daño a la larga Y realmente no quiero hacer No quiero hacerle un daño Ahorita por ejemplo dirían Ah, ya la llevas a noventa y tantos A cinco mil Uy, cinco mil cuatrocientos Revoluciones Eso es por la bajada, eh Yo no lo hice a propósito Pero sí La idea es asentarla bien Asegurar que Que este motor nos rinda Nos dé Muchos kilómetros de felicidad Así que Como ustedes han notado También este En el canal Ya tengo un nuevo intro Música diferente No sé Traigo la idea De hacer Algo un poquito más dinámico Algo nuevo también Es que estamos usando Cámaras GoPro Ahora estamos usando GoPro Y esto pues nos va Nos va a dar un Más calidad Nos va a traer Más satisfacción Ya no estaría Por ejemplo La Xiaomi Pues es buena cámara Y todo Pero si tienes que trabajarle mucho Este Retocando Por ejemplo El estabilizador de imagen No es muy bueno El estabilizador de imagen Te quita como el Cuarenta por ciento De la visibilidad Cuando lo subes A sesenta marcos Si lo bajas A treinta marcos Te quita nomás Como el veinticinco Y si el estabilizador Pues se mira muy amplio El lente Pero Tira una cierta distorsión Que no me gustó De hecho Esta distorsión La podemos ver En los últimos Tres videos Que hice Una pieza Escapando al rancho La de un cerro con militares Y de Santa Cruz A Santa Claus Esos Este Ese ojo de pescado La verdad No me terminó de convencer Y es por eso Que ahorita Aquí en la GoPro No estoy usando El superangular No, no No sé Está suave Me gusta Pero No lo veo tan necesario No, no Como que no No me gusta Que esté tan Tan, tan abierto Tampoco tan cerrado Se me hace que El angular normal Es bastante bien Y siento que nos da Exactamente lo que ocupamos Lo personal No sé A lo mejor Déjenme en los comentarios Y díganme si Les gusta como se mira Si debería verse A lo mejor No sé Más amplio Más Más está angosto Y si realmente Tomé la decisión En comprar Las GoPro Si es una buena decisión O no Entonces que Tengo que llegar A los 500 kilómetros Para el primer servicio Y debido a que Aquí en Nogales Sonora Está fatal El frío Ahorita está calmado Estamos como A 17 grados Y la mañana Estábamos como A 3 grados No estuvo tan helado Otros días Amanecen bajo cero Pero por ejemplo Ahorita tengo Hasta el 30 de diciembre O 500 kilómetros 10 días de extensión Algo así Más o menos Me habían respetado Para lograr Los primeros 1500 kilómetros Y digo yo Pues que Como hace mucho frío Pues No siempre puedes Además El horario de trabajo De oficina Te quita todo el tiempo O sea Es un poco difícil Y como no tengo Todo el tiempo Del mundo Para poder darle Kilómetros a esto Vamos a ver A lo mejor Llego a los 400 450 Y que sea Suficiente Para Para llegar Dar el servicio Asegurar Que esta bebé Que esta bebé Nos dure Muy bien amigos Aquí andamos En colinas del porvenir Una vez más Haciendo uso De la Nueva Itálica BX250 2021 Las camaritas Nuevas Las GoPro Llegaron los regalos Eso es bueno Entonces ahorita Estamos aprovechando Que tenemos Un buen clima Y podemos salir a rodar Y andamos aquí En el rancho Probando las capacidades Off road Y las capacidades En carretera No tan fuertes Pero Tranquilas De la BX250 Algo que puedo decir Que de esta moto Me gusta mucho Que ya viene equipada Las cajas No están tan grandes Pero Cabe lo esencial Por ejemplo Agarre las dos Las dos cajas laterales Y las cajas laterales Deje Pura herramienta Puras cosas Que pueda ocupar la moto Que la bomba de aire Un este Cámaras Herramienta Para quitar las cámaras Un pequeño jack Para poder levantarlo Cosas básicas Una bujía Por si acaso La moto es nueva Tiene como 80 A lo mejor ahorita Ya quizás Ya tengo unos 90 O unos 100 kilómetros Es que te pide Itálica Ahorita lo que quiero hacer Y quiero aprovechar Es mantener Esa garantía Con ellos Un rato Hasta que diga Sabes qué La moto ya no me va a fallar Entonces yo voy a ser capaz De hacer todos los servicios Y de esa manera No gasto tanto dinero Porque 1,149 El servicio Está bastante caro Para lo que hace un Cecil Pero bueno Es algo así Como ya pudieron ver Tengo una moto Semi-adventure Semi-doble propósito O algo que busca Pertenecer a ese segmento Me gusta Me agrada Yo no tengo nada En contra de la marca Mucha gente dice Que la marca Se desarma sola Bla, bla, bla La verdad Yo creo que la moto Va a depender Del uso que le des Porque si te pones a pensar Puedes ver Itálicas FT-150 Que las compraron Hace 6, 8 años Y ahí siguen Sí, claro Una que otra Las tuvieron que arreglar Las válvulas O la li ¿Cómo se llama? La biela Pero pues es que Hay gente muy cochina Para manejar motos Ahora sí En cuanto se quite El frío Bueno, antes de que se quite el frío Vamos a ir primero A unos aguas termales Estas aguas termales Se encuentran en Aconchi Está bastante Está bastante bonito el lugar Para llegar Quizás Este Lo hagamos Lo hago una colaboración Con el Chiwas El Chiwas en su XRE Yo en la Itálica Nos vamos a ir para allá Y vamos a disfrutar De las aguas termales Antes de que haga Mucho calor Porque pues Aguas termales Agua caliente ¿No? Va a estar muy suave Va a estar divertido Le tengo mucha fe Creo que va a estar muy bien Y después de ahí Vamos a ir viendo Otras opciones de viaje Estas siguientes opciones De viaje Van a ser Yo creo que Obviamente Pues en la playa Ir a ríos Ahora sí Aprovechar las capacidades O las prestaciones Afront Que me está dando la moto Ahora no es como Que puedo hacer en duro O algo bastante Bastante rudo Pero Creo que cumple Con lo mínimo Que yo ocupo Y es de perdida Terracería Y uno que otro Charco de agua Va a estar bien Va a estar divertido Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!